Las hemorroides es la simple dilatación de los plexos venosos hemorroidales localizados en el conducto anal. Son más comunes después de los 25 años, tanto en hombres como en mujeres, sin predominio de ningún sexo. Los riesgos que conlleva tener hemorroides es el desarrollo de la enfermedad hemorroidal. Esto quiere decir que el paciente va a desarrollar síntomas como sangrado, dolor, prurito y bien la salida de estas mismas hemorroides a través del ano. Las causas de desaparición son multifactoriales. Existen factores desencadenantes y factores agravantes, pero principalmente la causa número uno es la falta de digestión de fibra en la alimentación diaria. Es decir, no consumir frutas, verduras, cereales y abundantes líquidos, así como el abusar de irritantes, favorecen procesos inflamatorios en esos plexos hemorroidales y el desarrollo de la enfermedad hemorroidal. El tratamiento de la enfermedad hemorroidal depende principalmente del grado de desarrollo de las hemorroides. Los casos más leves, grado 1 y 2, requieren de la corrección de los hábitos alimenticios, así como agregar el consumo de fibra en la dieta diaria. Los casos más severos, como grado 3 y 4, requieren de tratamiento quirúrgico para su resolución.